Ángel GAM Hay una gran posibilidad de que no salga Pero, si no sale, hoy puede salir A lo largo de la próxima semana O el fin de semana, o si no sale ¿Cuándo es el Super Bowl? El domingo Va a estar Taylor Swift, ¿no? Sí Entonces, si no sale, puede que salga En el Super Bowl, güey Pues no más, porque el patrón Yo digo O sea, es que en realidad Hoy la fecha era como lo especial, ¿no? De que 9 de marzo, 20 años De cuáles drop o todo eso Digo que si no sale hoy Lo más probable es que O sea, bueno, tiene probabilidad Todavía de salir en este fin de semana O sea, igual de que no sea un tipo de onda Que sale el domingo A las 6 de la mañana, tal vez Y aparte que hay Super Bowl Puede ser, pero quién sabe O si no Yo creo que ya para la siguiente semana No sé Porque todavía este El Tidal Assign Sigue con la fecha Subida en su Instagram Otras veces que lo han retrasado Ha borrado la fecha Del lanzamiento Y ahí sigue Así que yo ya Quiero que salga Lo que se escuchó ayer Está muy bueno Aunque muchas canciones Ni van a salir En este volumen Pero Están muy buenas todas Justo es lo que te iba a preguntar O sea, de que ¿Qué piensas? O sea, aunque te expliques mucho ¿Qué pensaste de la Listening Party de ayer? O sea, mira Para empezar O sea, de producción Y de todo Muchísimo mejor O sea, muchísimo mejor Todo el stream El escenario Que los otros rapes Muchísimo mejor Y las canciones Las que ya había enseñado Están muchísimo más terminadas Y las nuevas Se escuchan también ya muy bien Igual Tal vez las de volumen 2 Volumen 3 Pueden ahí sufrir Algún que otro cambio Pero ya se escuchan muy bien Todas Sí O sea, yo digo que Sí hay probabilidad De que salga El volumen 1 O esta semana O la siguiente Como máximo Mira, ya Ya pusieron Unas luces Acá en el stream Ya pusieron el escenario Ah, es verdad Es verdad Es que estaba viendo mi teléfono Es verdad Sí, yo tampoco había visto No, sí Si no es esta semana Si no es esta La siguiente Y esperemos No vaya a pasar ahorita Algo de último minuto Como lo de ahorita De Lossi De Lossi Osborne Ah, sí, cierto Pero pues O sea, por lo menos Son canciones Que no son de este volumen O sea, todavía tiene tiempo De arreglarlo O de hacer algo Uy, lo que Lo que sí tengo Como que Como que miedo Es de que arruinen O cambien De una forma muy radical Este Slide La verdad me encantó Me enamoré de esa canción O sea Bueno, Slide Slide Yo creo O sea, tanto Slide Como Carnival No creo que las cambien Porque según eso Ajá Esas canciones Ya estaban como Autorizadas por Ossi La única que no había Que no le había dicho Que sí Era la de La de The King Algo así En esa En esa no lo dejó Y entonces Ya se enojó este vato Pero sí O sea Se supone que esas canciones No van a ser modificadas Ok Sí, porque Slide Me encantó O sea, el instrumental Ya tan solo con el instrumental Estoy enamorado de esa canción La verdad Sí, el inicio de la canción Está muy bueno Sí, increíble Por cierto, gente Estamos con un invitado Ya se dieron cuenta Pero estamos con un invitado ¿Cómo de que no? Hay las redes sociales Y todo eso Los voy a poner en la descripción Para que los vayan a seguir Güey La neta Una página súper chingona Es para que los vayan a seguir ¿Cómo de que no? Sí, ahí síganos Easyplays MST Clotes Buenas páginas Muy buenas páginas Merecen más reconocimiento La verdad Pero poco a poco Y puro MST Clotes Y abajo Yeezy Posting Que son unos estafadores ellos Quita estafadores, güey Que roban contenido ¿Sabes? Banda vengo de cosplay Del Freddy Gibbs Watchen O del Semanas También me dijeron Soy de The Weeknd O del Freddy Gibbs Cualquiera de los dos Así es Sí, sí vi que ahí ¿Qué? ¿Te vestiste ahí Con la chaquetita roja? Es que no me gusta Que ayer dijiste Mañana chaquetón Ah, sí, cierto Sí, era por eso No por otra cosa Está aprovechando Voy por agua Así que vuelvo rápido Va, va, va Ah, ya empezó a sonar Sí, sí, sí Sí, ya empezó a sonar ¿Cómo lo carnaval? Maldita sea No, ya empezó Ah, es que qué temazo Maldita sea Justamente empieza antes, ¿no? Sí, chingado Canje Sí me odia este güey La verdad Me odia No, qué temas Qué temas Los coros Están increíbles Increíbles Ok, cambiaron la parte Y ojo Nueva máscara De Die También el verso De este Kari Es una joya Aquí Ay, no lo pusieron Y nada Bueno Bueno Estaba bueno Mucho mejor Que en diciembre Muchísimo mejor Todo Exacto Qué bueno que se tomaron El tiempo Para trabajar Todo bien Pero sí Qué pedo Qué milagro Que empezó más temprano Ya sé Se te trabó Ay, ay, ay Ya está Ay, me espanté Se trabó como un segundo Me dio un microinfarto No, esa parte Está increíble Back again Ah, maldita sea Lo que sí no me encantó Del todo Es que cambiaran Como el orden De los versos Siento que antes El que estaba antes Estaba mejor Sí El primero El de Kanye Y después Ah, luego el de Tai Y todo El de Tai Y después El de Lil Baby Sí, creo que estaba mejor Así Ok, Yurikin Burger King A las que sí quería Las canciones Que sí quería escuchar En la pasada Era la de Gun In My Head Y Slide A ver cómo Las han arreglado La verdad No, yo creo que La de Slide Ya no la han de ver Arreglado tanto Porque ya se ha acabado Y este final Está medio raro Ok, la cortaron Ay, como esta canción Maldita sea Me hizo el amor Cuando la escuché Por primera vez Esos 10 segundos Que se filtraron Hace varios meses Ya no sabíamos Lo que venía Y huevos Quitan el verso de Freddy Y ponen uno de Fibio Pues dijeron Que iba a haber Uno de Cuevo No lo pusieron ayer O sea, sí me preocupa Que Cuevo Puede arreglar La canción A ver, te tengo que cantar Ah, sí, es cierto O sea, él No sé si lo van a dejar ya O ya le quitaron Esa partecita del final Uy, quién sabe Que volví a cantar Tai el verso Ojalá si le dejen Del verso Sí, porque acaba muy epic Sí, porque si no Acaba como muy de golpe Sí Ay, cómo me encantó Esta también Ah, es que están geniales Todas Es muy buenísimo Ah, esta es la La de Para el himno La de Brasil O algo así O Brasil Dios Opa, tú pa' acá Opa, bella Obregao 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 Muy loco Que cambien Samples Me sacó mucho de onda Es verdad Todo menos Un Un sample de funk Digo que Pusieron los circulitos De De Karin Antes de empezar Qué milagro Que quiso salir El cabrón Ah, esta también Para el yema Ay, güey Casi me quedo ciego Llámame a los sing, güey Pero si salió Play, güey Carte y chance Hoy sí salga el álbum Así de que Ah, esta es Una ocasión especial Ahora sí voy a salir No me voy a poner de mamón Yo, Isat Playboy Carti 2017 A ver si cuánta gente Está viendo esto 71 mil personas A la madre Y se subió un vato Se subió un vato No Verga Qué onda Madres, güey A la madre Pero bien rápido Ustedes los aseguraron Imagínate escuchar esto En un concierto Sí, no la chingues No manches Es que todos Exacto Exacto Hola That's why he's the goat The goat La Ferrari F La Lamborghini Volkswagen Están diciendo Que ese niño Que salió Era ese Luis Como lo están haciendo En las gradas Sí, toda la gente Güey Ah, güey Qué güey Muy buen tema Qué chingaban se va a sentir Yo me emociono Estando aquí En mi pinche casa Güey Acá aplastado Güey Imagínate Imagínate Mi cara cuando No manches Mi nombre Ay, me mamó El sample Puta madre Qué buen sample Ah, chile Qué gran dúo Top dúos But I steal The king No, esto Creo que ya terminó Sí, ya Juju Sí, ya Toca esperar Es que literalmente No lo puede cancelar O sea Ya tan solo Ya está muy avanzado Ya tan solo Ya está muy avanzado Por lo de Ty O sea, porque por ejemplo Con lo de Yandy O sea, lo canceló Ya tenía un buen álbum Pero siento que A comparación O sea, comparándolo ahorita Con lo de Vulturs En este caso Yandy se quedó en la etapa De diciembre De lo que nosotros vimos Ajá Entonces Ya está muy cabrón Que Kanye Se ponga sus moños Y diga No, ya A la basura Ya no puede hacer eso Literalmente Uy, es que No, a lo mejor No voy a guardar Esta opinión Para cuando salga Porque la verdad Sí tengo muchas cosas Que decir Sobre Subpilotes Entonces Sí, mejor me lo voy a guardar Cuando salga el álbum Si es que sale Entonces Pues sí Me lo voy a guardar Por ahorita Y cuando salga Al final O al inicio Diré Esa opinión ¿Cómo terminaron Después de Semejante evento Cultural? No, pues Efe No va a salir Nada Acabaré con mi vida En este instante La neta Se notó un cambio Bien diferente Otra vez Y se me hizo un poquito De más que saliera El pinche Playboy Carly La verdad Es que es lo que Lo que le estoy diciendo Aquí a mi compa Leo De que hoy Este, pues Si salió Carty Es porque hoy Vaya a salir El proyecto Sí, pues sí Tienes razón Porque pues ya sabes Que ese güey Es bien especialito Sí, sí, cierto Medio cagón El cabrón Pues ya está El proyecto No más falta Que Kanye Le puche A subir Literal Literal Sí Que le apure El cabrón Quedan cuatro minutos Ahora sí Que no empiece De que De abejas Ni nada Cabrón Ya que lo suba Y que haga felices A todos Y a poco Killer Rush Es Gizzy Place Así es Al vergo Es que le ibas a decir Que lo odiabas Y que Y que te cargas Yo lo único Que quiero decirle A ese cabrón Es que le agradezco Por lo que Está haciendo Lo que nadie hace Por la comunidad En español del cañe No como el otro No como el otro Pinche copión De mierda Para que vean Que Ángel Gamm Sigue siendo El Smash Bros De YouTube Y sí cabrón De todos los medios Posibles Y siempre ¿Qué te pasó ayer? ¿Te metieron Strike o qué? Sí Me metieron Strike Me metieron Un bello Chulo Y hermoso Strike Pero ni modo Fíjate que Ayer Bueno Ayer cuando Estabas en el directo Yo te estaba diciendo De que Ah oye Ve Ve el directo De De MSTC Y lo buscaste Y no te salía Dije Ah no Mystic Lewis O algo así Y ya te salió Pero como a los 5 minutos Se lo tiraron Sí Sí Pues me pasó lo mismo Ayer se pusieron Bien 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 Feo con eso Sí Pero Sobre todo Porque era de pago No hay nada Puta madre Ah es que ya son las 12 Sí te digo Y no hay nada No we A las 12.2 Va a salir we Yo lo sé we Ya son las 12.2 Cabrón 12.5 Dije A las 12.3 Sale we Ya ahorita Me acaba de mandar Mensaje Ya le voy a hacer El canje que ya lo saque we Si no sale En el Super Bowl O en la semana Después del Super Bowl Ya me va a valer Madre we Lo que hagan Que no mamen Que lo saquen ya we Por favor Aquí andamos esperando El álbum Los dos cabrón Los tres we Para decepcionarnos Todos al mismo tiempo Mi vida depende De que salga Este pinche álbum No mames Ya que lo saque we Por favor Ya que se la saque Por favor we Ya bueno Aguanto más we Ya se tardó Un chingo we 6 minutos No hay nada Escuches Ahí está Ahí está Ahí está Ya, ya se escucha No, no ven Escuchado nada No No manches Llevo como 5 minutos hablando solo No pues muy buen álbum Está super chido Se escucha Super padre De los mejores De De la discografía De canje Pero Pues si no lo saca Que se hace No pues ni que decirles chavos Otra vez Hemos quedado Como payasos Otra Vez La mía La mía es como En mi caso Ya son como 5 veces Que quedo como payaso Pues eso chavos Recuerden compartir el contenido Seguir las páginas Que están aquí abajo En la descripción Que suben contenido Muy chingón Del mejor contenido De la más alta calidad Así que vayan a seguir Esos perfiles Por favor Compartan este video Bueno pues ahí síganos MST Clouds Easy Plays Lo Lo mejor De lo mejor Mejor La mejor ropa Las mejores noticias Y pues Puro Puro Easy Plays Abajo Easy Posting Así es Biffa Easy Posting Entonces pues eso gente Muchas gracias Por ver este video Nos vemos En otra ocasión Freddy Gibbs Se despide Puro Easy Plays